En este corto video te voy a enseñar que este tipo de libros les encantan a los niños, ya sea que se lo quieras imprimir a tu hijo, a tus alumnos, a tus nietos, son muy lindos, son muy entretenidos y educativos y ahorita te voy a dar todos los beneficios que esto le proporciona a los niños. O sea, lo que es aprender a leer frases cortas y pues desarrollar este tipo de laberintos, pero mira, lo que quiero que veas es esta idea, por ejemplo, ayuda al pez a llegar al agua, ayuda o lleva al conejo hasta su zanahoria, ok, este tipo de libros realmente son bien sencillos de crear y gustan muchísimo. Y quiero aprovechar de decirte que además de publicarlos en Amazon, pues estoy utilizando esta plataforma de Payhip que es gratuita y que me está gustando muchísimo. Entonces tú puedes crear una pequeña tiendita y vender este tipo de libros, pero en formato PDF, porque el PDF, pues quien lo compre lo puede imprimir en su impresora local o en la papelería más cercana. Y mira, quiero enseñarte, por ejemplo, que si yo subo o publico este libro que lo acabamos de ver aquí en esta plataforma de Payhip, que te voy a dejar un enlace donde tengo varios tutoriales explicando cómo puedes subir ya tus libros a esta plataforma y darles el precio que tú quieras. Por ejemplo, yo este libro voy a tenerlo por un dólar hasta vender 20 copias. Una vez que se venden 20 copias, ya lo vuelvo a subir a 5 dólares. Entonces, si por ejemplo, yo promuevo este enlace que voy a dejar el enlace en la descripción y alguien viene y le da, por ejemplo, añadir al carrito, pues lo puede añadir al carrito. Y después puede pasar al pago o simplemente pasar directamente a la compra. Y aquí tiene las dos opciones, que es Paypal o con tarjeta de crédito. ¿Por qué me aparecen estas dos opciones? Porque yo di de alta mi cuenta de Paypal en esta plataforma, en mi cuenta de Stripe, para que las personas que prefieran hacer sus pagos con tarjeta de crédito, pues también lo puedan hacer. Entonces, por ejemplo, aquí escogerían Paypal y simplemente le das clic en comprar y listo, te va a dar la descarga. Pero mira lo que te quiero enseñar. O sea, además de que está muy práctico utilizar esta plataforma que es gratuita y te cobra simplemente 5, o sea, 5 centavos por el dólar. Entonces, si por ejemplo, cobran 5%, entonces si yo lo vendo en 100 centavos, pues me van a cobrar 5 centavos. ¿Sí? Y yo me voy a quedar con el 95. Claro que, bueno, también aplican las tarifas de Paypal. Y Stripe. Pero, bueno, lo que te quiero explicar es, mira, aquí tienes la opción de agregar una vista previa para que las personas sepan exactamente lo que van a comprar. Por ejemplo, aquí yo tengo la portada. Aquí lo podemos hacer un poquito más chico para que vean cómo está la portada. Es de edad de 4 a 8 años y puedan ver 2 o 3 páginas de lo que van a encontrar en el libro. Y este tipo de libro lo que puedes hacer es descargarlo en tu computadora y imprimirlo. Ya sea en tu impresora local, como te comento, o en cualquier papelería. Y aquí, bueno, vienen las, cuáles son las, el copyright de lo que puedes lograr una vez que compras este libro. Pero mira, te voy a decir cómo puedes vender tu producto cuando puedes poner una buena descripción. Entonces, aquí te la voy a leer. Dice, descubre de una manera divertida y educativa cómo los niños pueden empezar a leer frases sencillas, además de desarrollar la habilidad para encontrar el camino correcto a través del libro de Aventura de Laberintos. Diseñado especialmente para niños de edad escolar y primaria, este libro contribuye a su desarrollo cognitivo, motriz y emocional. Y aquí le pones, pues, qué van a encontrar en este libro. No lo voy a leer, pero te voy a dejar el enlace para que tú lo leas. Sí, oraciones sencillas para practicar la lectura, 20 laberintos entretenidos, ilustraciones vibrantes. Y cuáles son los beneficios, esto es muy importante, para que la persona que va a comprar, pues, sepa cuáles son los beneficios de que compren ese producto. Fomenta la preparación para la lectura, amplía el vocabulario, mejora las habilidades de resolución de problemas y mejora la coordinación ojo-mano. Y además, bueno, proporciona tiempo de calidad en familia, porque, pues, pueden estar imprimiendo el libro y cada quien puede estar haciendo un laberinto al mismo tiempo y eso, bueno, pues, genera ahí un tiempo, pues, además de calidad, pues, de compañía muy, muy lindo. Y después, nada más aquí ya le pones cómo comprar. Puedes adquirir este libro en formato PDF a través de Payhip. Simplemente haz clic en el enlace de compra, realiza el pago y descarga tu copia instantáneamente. Adicionalmente, la descarga inmediata recibirás un correo con el enlace para descargar el PDF, ya confirmando tu compra. Entonces, aquí simplemente ya le dan proceder al pago, selecciona la opción de pago y cuando compran van a poder tener la descarga. Entonces, te quiero decir dos cosas. Una es que tú puedes aprender a crear PDFs con el libro de mi primer libro, ya o si sabes cómo hacerlo, pues, lo puedes hacer y subir a esta plataforma que es gratis. Y la otra es que te voy a dejar el enlace para que adquieras este PDF, este archivo digital, para que tú lo imprimas en tu casa y le des las hojas a tus alumnos, a tus hijos, a tus nietos, por un dólar. Pero al llegar a las 20 copias vendidas, pues, esto va a regresar a 5 dólares, por si quieres aprovechar la oportunidad, que además de descargar el libro tan económico, vas a poder entender cómo funciona esta plataforma, para que tú también, pues, aprendas a crear este tipo de libros y promocionarlos. Gracias y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.